Bienvenidos a AdivinaDragón. En el reto de hoy tendrás que responder 60 preguntas de conocimiento general. ¿Estás listo? Comencemos. ¿Conoces la respuesta? Muy bien. Siguiente pregunta. Excelente. ¿Puedes con esta? Has estado increíble. ¿Cuál es la respuesta correcta? Estupendo. ¿Conoces la respuesta? Muy bien. Siguiente pregunta. Excelente. ¿Puedes con esta? Has estado increíble. ¿Cuál es la respuesta correcta? Estupendo. ¿Conoces la respuesta? Muy bien. ¿Conoces la respuesta? Siguiente pregunta. Excelente. ¿Puedes con esta? ¿Puedo con la respuesta? Has estado increíble. ¿Cuál es la respuesta correcta? Estupendo. ¿Conoces la respuesta? Muy bien. Siguiente pregunta. Excelente. ¿Puedes con esta? Has estado increíble. ¿Cuál es la respuesta correcta? Estupendo. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones. ¿Conoces la respuesta? Muy bien. Siguiente pregunta. Excelente. ¿Puedes con esta? ¿Cuál es la respuesta correcta? Has estado increíble. ¿Cuál es la respuesta correcta? Estupendo. ¿Conoces la respuesta? ¿Cuál es la respuesta correcta? Muy bien. Siguiente pregunta. Excelente. ¿Puedes con esta? ¿Cuál es la respuesta correcta? Sí. Gracias. ¿Cuál es la respuesta correcta? Sí. ¡Estando! Excelente ¿Puedes con esta? Has estado increíble ¿Cuál es la respuesta correcta? Estupendo ¿Conoces la respuesta? Muy bien Siguiente pregunta Excelente ¿Puedes con esta? Has estado increíble ¿Cuál es la respuesta correcta? Estupendo ¿Conoces la respuesta? Muy bien Siguiente pregunta Excelente ¿Puedes con esta? ¿Puedes con la respuesta correcta? Has estado increíble ¿Cuál es la respuesta correcta? Estupendo ¿Conoces la respuesta? Estupendo ¿Cuál es la respuesta correcta? Estupendo ¿Conoces la respuesta? Muy bien Siguiente pregunta Excelente ¿Puedes con esta? Has estado increíble ¿Cuál es la respuesta correcta? Estupendo ¿Conoces la respuesta? Muy bien Siguiente pregunta Excelente ¿Puedes con esta? Has estado increíble ¿Cuál es la respuesta correcta? Estupendo ¿Conoces la respuesta? Muy bien Siguiente pregunta Excelente ¿Puedes con esta? ¿Puedes con la respuesta correcta? Has estado increíble ¿Cuál es la respuesta correcta? Estupendo ¿Conoces la respuesta? Estupendo ¿Conoces la respuesta correcta? ¿Conoces la respuesta correcta? Estupendo Muy bien Siguiente pregunta Siguiente pregunta Excelente ¿Puedes con esta? ¿Puedes con esta? Has estado increíble ¿Cuál es la respuesta correcta? Estupendo ¿Conoces la respuesta? Muy bien Siguiente pregunta Excelente ¿Puedes con esta? Has estado increíble ¿Cuál es la respuesta correcta? Estupendo Este juego estuvo increíble Ya es hora de pasar al siguiente juego Selecciona los juegos que te aparecen en la pantalla Recuerda suscribirte y activar las notificaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!